Hola amigos, estamos en Cocina al Natural. Mi nombre es Sonia Ortiz, yo los invito a que me acompañen y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a preparar un chicharrón en salsa verde. Van a ver qué sabroso, está ideal para tacos o tostaditas. Delicioso. Lo único que necesitamos son 300 gramos de chicharrón, de este que venden en el mercado. Media cebolla. Unos 10 tomates verdes, de estos ya sin cáscara. Un cuarto de taza de cilantro picado. Y dos chiles serranos. Primero vamos a preparar la salsa. Para eso vamos a poner a hervir los tomatitos verdes con la cebolla y los chiles. A partir de que rompa el hervor deben ser más o menos unos 5 minutos. Es importante que no se le rompa la cáscara al tomate porque entonces le cambia el sabor y no nos va a quedar rico. Enseguida vamos a moler los tomates, la cebolla y los chiles en la licuadora. Asegúrense de quitarles el rabito a los chiles, no lo vayan a moler con todo el palito. Enseguida en un poco de aceite de oliva vamos a sofreír la salsa de tomate. La vamos a sazonar solamente con un poquito de sal. Luego vamos a agregar el chicharrón y lo vamos a dejar cociendo a fuego medio durante 6 minutos. Finalmente agregamos el cilantro y vamos a dejar cocer un minuto más y listo. Y así queda humeante nuestro chicharrón. Lo voy a probar con una tortilla calientita. Que por cierto en tacos quedan buenísimos. Ay, lástima que el colesterol a veces no nos deje comer tantas cosas tan buenísimos. Deliciosos para un desayuno de domingo, para una meriendita en la tarde, almuerzo, lo que quieran. Gracias, esto es todo por hoy en Cocina al Natural. Hasta la próxima.